Muy buenas tardes, quiero dar la bienvenida a nuestro teleseminario ¿Cómo prosperar en los tiempos de crisis? Nos han pedido mucho este teleseminario porque por alguna razón inherente a la situación mundial, hay una crisis mundial y entramos por esta información en nuestra mente en crisis y cómo podemos tener prosperidad en el amor, en la familia, en el dinero, en épocas de crisis y por eso hicimos este teleseminario, ¿Cómo prosperar en época de crisis? Por eso les damos como siempre la bienvenida al mundo de la PNL y bueno, este seminario especialmente, estoy muy contento de dárselos, de compartirles porque de verdad quisiera, quiero que verdaderamente usen las herramientas y mejoren su economía y como consecuencia mejoren las relaciones familiares mejoren pues todo prácticamente, esto es que estemos bien Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es algo que valga la pena y que les saquen bastante dinero, éxito y resultados de acuerdo a tu esfuerzo que estás poniendo en estar aquí Casi todos me conocen pero como siempre tenemos gente nueva Así que me estoy presentando Soy el doctor Edmundo Velasco, como puedes ver ahí Tengo una maestría en administración de empresas Una maestría en desarrollo humano Soy psicoterapeuta gestal Y soy hipnoterapeuta con especialización en hipnosis ericksoniana Y desde hace muchos años me he dedicado prácticamente en exclusiva a la programación neurolingüística Tuve el privilegio y la enorme oportunidad de trabajar e impartir seminarios por todo el mundo con uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística el doctor John Grinder Y esta experiencia, estos aprendizajes que tuve con el maestro me permiten presentarles a ustedes información de primera mano Así que quiero compartir cosas que sean útiles y que verdaderamente puedes aprovechar Como siempre les digo Si estás invirtiendo dos horas de tu vida Si nos estás regalando dos horas de tu vida Qué importante es en este momento darte valor No sería justo para ti, ni ético de mi parte Si no te doy valor Si al final del teleseminario no te llevas información que pueda empezar a cambiar tu vida Así que en este teleseminario voy a mostrarte qué significa que toda riqueza humana es creada por la mente humana Fíjate este punto Toda riqueza humana es creada por la mente humana ¿Y qué significa esto? Significa que si estamos metiendo a nuestra mente crisis Es muy probable que esto esté afectando nuestro estado financiero, mental, familiar, personal con la gente, con la gente que nos rodea Voy a mostrarte cómo se genera la prosperidad y por supuesto cómo no se genera la prosperidad Y cómo eliminar estas sensaciones o estos pensamientos de carencia de tu vida Cómo se genera el proceso de la prosperidad Y como siempre te voy a hacer una promesa muy importante Al final, al final vas a conocer más que el 95% de la gente de cómo crear prosperidad en tiempo de crisis Quiero darte un cambio de perspectiva a lo que estás escuchando en la televisión a lo que estás escuchando en la radio a lo que estás escuchando en los noticieros informándote de una crisis global de unas situaciones difíciles No vamos a tapar el sol con un dedo existe una situación afuera Sin embargo, a pesar de esa situación podemos generar prosperidad Y al final, te voy a mostrar una oportunidad para cambiar totalmente tu vida Para mí es muy importante y yo empujo mucho a la gente a decir estoy tan convencido soy testigo en mi vida de las bondades de la programación neolingüística que quiero compartirlo contigo Como te decía trabajé más de 17 años directamente con el Dr. John Grinder el co-creador de la programación neolingüística y esto me permitió tomar mucha experiencia y también conocer su forma de trabajar cómo generaba sus patrones mentales y cómo le ayudaba a los alumnos a cambiar los patrones mentales Créeme que creamos prácticamente miles de practicantes, másteres, facilitadores de procesos de cambio instructores, coaches, en fin y vamos a empezar el teleseminario con un planteamiento básico Nos dice que para generar prosperidad no se requiere de ninguna educación o entrenamiento especial Si yo te preguntara que si las personas más preparadas por ejemplo los maestros universitarios los maestros de las escuelas que están bastante preparados serían las personas más ricas del mundo seguramente me contestarías que no seguramente me dirías que no hay algunos que probablemente si tengan esta riqueza si tengan esto pero porque han tomado cursos de riqueza porque han tomado entrenamientos de la riqueza Entonces te voy a presentar el principio básico por el que vamos a comenzar que nos dice que toda riqueza humana es creada por la mente humana Entonces ¿Qué significa que toda riqueza humana es creada por la mente humana? Que todo lo que hay de prosperidad en tu vida ha sido creado por tu mente y también todo lo que hay de carencia o de no prosperidad en tu vida ha sido también generada por tu mente Esto significa que tus pensamientos son el factor que crean prosperidad o carencia y este es el principio fundamental sobre el que vamos a presentar todo este teleseminario tus pensamientos lo que has estado pensando hasta ahora fíjate bien lo que has estado pensando hasta ahora es lo que ha generado la prosperidad o la carencia de prosperidad que hasta ahora estás teniendo yo sé que muchos de ustedes probablemente son gente próspera sin embargo podemos aumentar esa prosperidad y que hay personas también que me están escuchando que quisieran tener prosperidad entonces la clave es muy simple fíjate bien te voy a llevar con sentencias contundentes y sencillas te dije que nuestra filosofía de trabajo con John Grinder es nunca complicar lo sencillo por increíble que te parezca no es tan complicado salir de la carencia de verdad yo soy un ejemplo lo he platicado en los cursos presenciales de como mis mis programas mentales anteriormente no me permitían generar una conciencia de prosperidad la clave entonces es hacerte cargo de tu mente este es el principio clave hacerte cargo de tu mente de hecho nosotros decimos la calidad de tu vida está determinada por la calidad de pensamientos pensamientos de calidad vida de calidad pensamientos miserables vida miserable la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos de hecho entonces aumentar tu prosperidad sería aumentar la calidad de tus pensamientos es decir si aumentas la calidad voy a hablar de esto la calidad de tus pensamientos sin lugar a dudas mejoras la vida tu salud y por supuesto tus finanzas y hay que aumentar la calidad de tus pensamientos en tres áreas la calidad de tus pensamientos sobre ti mismo es difícil a veces creer Nola creer que somos personas que podemos tener prosperidad es difícil creer que nosotros pudiéramos generar una riqueza y es difícil creer que en estos momentos tan difíciles yo dedicándome a lo que me dedico actuando como actúo voy a tener entonces prosperidad esos serían los pensamientos sobre ti mismo también los pensamientos sobre prosperar que pensamos sobre prosperar prosperar significa pagar un precio prosperar significa trabajar 50 horas a la semana trabajar 200 horas para poder tener dinero y también cambiar tus pensamientos la calidad de tus pensamientos sobre el dinero finalmente y tengo que decirlo nuestros grandes maestros sobre el dinero y la prosperidad pues son principalmente nuestros padres nuestros familiares y aquellas personas significativas que nos acompañaron a través de la vida y así como un niño y usted lo puede ver una niña regaña a su muñeca como su mamá la regaña a ella es impresionante ver a la niñita diciéndole a la muñeca ahí te quedas y no vas a hacer travesuras con el dedito exactamente igual como la mamá la regaña a ella es muy interesante ver al niño ponerse las manos en la cintura de la misma forma como se las pone el papá pero así como modelamos copiamos conductas también copiamos pensamientos esto es también vamos a copiar los patrones de pensamientos sobre la prosperidad por lo tanto solo requieres modificar las grabaciones inconscientes que hay negativas en nuestras vidas las grabaciones inconscientes de carencia las grabaciones inconscientes de no merecerlo las grabaciones inconscientes de culpa y que ahí están afectando nuestra prosperidad en tiempo de crisis más que nunca es importantísimo entonces cambiar estas grabaciones porque si no estas grabaciones van a ser un lastre que nos van a mantener amarrados a la carencia que no nos permiten como si nos jalaran nos hundieran no nos permiten salir en momentos de crisis una de las grabaciones más importantes que yo me he encontrado a lo largo de 20 años de trabajar programación neurolingüística e impartir estos seminarios es que no hay dinero suficiente para todos es decir siempre habrá personas ricas y siempre habrá personas pobres y como si el mundo estuviera dividido así y yo acepto esa grabación en mi cerebro yo me divido así y como te decía si modelamos si modelamos las conductas de las manos la forma como regañan la muñeca si tus padres creyeron y aprendieron que pertenecían al grupo de no tener dinero tú aprendes a pensar así peor aún cuando empiezas a tener dinero empiezas a sentir culpa cuando empiezas a tener prosperidad empiezas a sentir culpa porque no es correcto que yo esté con prosperidad y dinero cuando hay hambre en el mundo cuando hay niños en Somalia niños en África muriendo de hambre mientras más tienes tú menos tienen otros la experiencia que tenemos es que mientras más dinero tienes más puedes ayudar a otros las personas más ricas del mundo Carlos Slim el hombre más rico del mundo Bill Gates segundo hombre más rico del mundo y así son personas que ayudan muchísimo a la gente crean fundaciones crean programas de ayuda en el mundo y logran en la medida que tienen más dinero ayudar a más gente entonces este es un error grave el pensamiento que si tú llegas a tener más prosperidad esto lo estás consiguiendo a base de la no prosperidad o la carencia de otras personas no hay nada más falso en esto y que es por alguna forma o de alguna manera la causa de que muchas personas dejan de luchar se asumen carentes se asumen no prósperas y aprenden a tener esa realidad y dan por hecho que eso está correcto ¿qué necesitamos? requerimos un análisis honesto necesitamos un honesto análisis llamaríamos un autoanálisis parar un momento y empezar a pensar y fíjate bien si decimos que los pensamientos son las causas o el origen de la riqueza o la pobreza piensa por un momento con mucha honestidad no hay nadie en este momento que te esté juzgando ¿qué has estado pensando para que tu vida esté como está hoy? es obvio que has llegado a donde estás por pensamientos y creencias que has tenido entonces esto es una situación real y requiere que paremos un momento y digamos a ver en algunas partes quizás he sido bastante próspero la salud las relaciones de familia tengo una familia hermosa tengo unos hijos maravillosos eso significa que en algunas áreas de mi vida he logrado establecer patrones adecuados de pensamientos que me han llevado a tener lo que tengo sin embargo hay otros que no han sido igualmente efectivos especialmente quizás en lo que se refiere a la prosperidad y las finanzas pero si le agregamos que vamos a estar bombardeados que estamos ya bombardeados y esto va a continuar por miles de mensajes en la radio en la televisión en el periódico diciéndonos hay crisis en el mundo se avecina una tormenta financiera viene una ola de depresión los países están empezando a presentar cifras nada prometedoras nada atractivas o estimulantes a la gente respecto al futuro entonces mi mente va a empezar a generar pensamientos es amigos amigas en momentos de crisis cuando más necesitamos estar atentos a nuestros pensamientos porque estos pueden desencadenar como si fuera una una bola de nieve pueden desencadenar una serie de pensamientos en cascada o en en espiral es decir como la bola de nieve se viene generando para que incremente la crisis entre en crisis y genere muy poca prosperidad por eso le llamamos a este teleseminario como generar prosperidad en tiempos de crisis porque eso es lo que estamos viviendo actualmente alguna vez te detienes a analizar en que estás pensando en relación al dinero alguna vez te detienes a analizar en que estás pensando en relación al dinero te he platicado en otros teleseminarios que tenemos durante el día más o menos 20 mil pensamientos diarios es decir estamos todo el tiempo pensando y alguna vez te detienes a analizar cómo estoy pensando qué estoy pensando qué pensamientos tengo en relación al dinero ese es el punto entonces si pudieras tener la capacidad de filtrar tus pensamientos de tener los pensamientos negativos respecto al dinero e incrementar los pensamientos positivos respecto al dinero entonces empezarías a hacer un filtro para evitar que estos pensamientos te hagan daño y te generen carencia lo que parece ser una magia en realidad es un patrón no existe la magia recuerda que la primera el primer libro importante que escribió un Grinder y Bander presentándolo al mundo en PNL se llamó la estructura de la magia en donde ellos nos decían no hay una magia el mago de las ventas el mago de las finanzas el mago de la administración tiene una estructura lo que parece ser una magia en realidad es un patrón muy determinado de excelencia aquellas personas que tienen estos patrones de excelencia parecerían los magos de las finanzas los magos de la administración los magos de la medicina los magos de la terapia los magos de diferentes áreas en donde vemos a estas personas destacar significativamente muy por encima del resto por lo tanto amigos al no reconocer en que estamos enfocando nuestra energía mental estamos es decir al no conocer y reconocer volver a conocer en este momento de aparente crisis en que estamos enfocando nuestra energía mental estamos desperdiciando estamos perdiendo la posibilidad de poder cambiar el rumbo de nuestros pensamientos de poder reorientar nuestros pensamientos en que estoy pensando de que cosas eres más consciente esto no me lo tienes que contestar a mi contéstatelo a ti mismo respecto a las situaciones financieras piensas más en lo que tienes o en lo que te hace falta la mayor parte del tiempo estás pensando en lo que si hay o estás pensando en lo que no hay pasas más tiempo pensando en lo que tienes o en lo que careces y cuando haces estos pensamientos en este tiempo que es mayor en la parte en lo que no tienes te enfocas en tus metas o en lo que no has logrado y es muy probable que sea en lo que no has logrado y puedes detectar ¿cuál es el patrón limitante que activas siempre? por ejemplo hay crisis está bien que estemos mal está bien que no tengamos prosperidad hay una carencia económica en el mundo y nos subimos a un taxi y lo primero que hablamos con el taxista es ¿verdad que está la cosa muy dura? y sí, claro empezamos a platicar de las dificultades de las carencias de lo mal que quizás nuestros gobiernos están manejando el país o los países porque esto es internacional y piensas más al final del día en los aspectos positivos o en los problemas fíjate bien voy a darte herramientas y aquí voy a hablar de una primera herramienta toma nota de lo que te voy a decir porque si tomas nota de lo que te voy a decir y lo aplicas a tu vida te vas a sorprender de por qué está pasando lo que está pasando en tu vida tenemos incluso lo que yo llamo las ideas negativas favoritas es decir ya las tenemos como nuestras preferidas cuando te sientes deprimido por ejemplo porque no tienes prosperidad porque no tienes dinero porque no puedes hacer ese viaje porque no puedes ir a ese restaurante porque no puedes comprarte esa ropa porque no puedes darle a tu familia una serie de satisfactores eso te deprime te hace sentir triste te hace sentir mal y vamos a ponerle la palabra deprimido ya tienes tus ideas favoritas te voy a dar una tarea no lo hagas ahora ahora escucha el teleseminario en este momento esta tarea no la hagas ahora escucha lo que te voy a decir toma nota de la tarea y hazlo terminando el teleseminario y para las siguientes dos horas habrás entendido por qué estás como estás escribe los pensamientos que te vengan a la mente por ejemplo pues hay una depresión económica las cosas andan mal no tenemos dinero suficiente para hacer las cosas que quisiéramos qué va a pasar a dónde vamos a llegar qué será del futuro qué será de mis hijos tendré que vender la casa no podré seguir pagando mis compromisos y haz esa lista es decir pensé hay crisis es la notas hay crisis es mi pensamiento otro pensamiento es pues probablemente no vamos a tener vacaciones este año anótalo no tenemos dinero anótalo está la situación muy difícil anótalo no tengo el dinero para llevar a mi familia a cenar o a salir o a pasear anótalo y esto es apenas la punta del iceberg falta el fondo los líderes mundiales los están diciendo que esto que estamos viendo apenas es la punta del problema y que en los próximos meses y años pues veremos tocaremos más fondo por llamarlo de alguna manera y anota todo esto una vez que los escribes analízalos objetivamente y te voy a preguntar ¿te parece sorprendente que con esos pensamientos que estás teniendo y que ahora notaste estés deprimido? por cierto esto se aplica a cualquier motivo en tu vida el amor la salud el futuro no solamente la economía si tú aprendes a hacer este pequeño ejercicio de que cuando me sienta mal porque no estoy logrando x, y o z escribas lo que estás pensando durante 15 minutos cada pensamiento que te venga escríbelo cada pensamiento que venga escríbelo y después de 15 minutos revisa lo que escribiste y vas a ver que te va a parecer lo más natural del mundo que estés deprimido estoy seguro que todos en lo profundo de nuestro ser quisiéramos tener la inteligencia para dominar las leyes de la prosperidad queremos tener en lo profundo de nuestro ser un sueño un anhelo no quiero estar en la crisis no quiero estar en la dificultad quiero tener la inteligencia para dominar las leyes de la prosperidad ¿a qué se debe? que hay personas que a pesar de que están en el mismo mundo en la misma situación en el mismo contexto con las mismas dinámicas mundiales están generando prosperidad y yo no pregúntatelo ¿por qué hay gente que a pesar de esto está trabajando? programación neolingüística otorga una importancia capital al manejo de nuestro pensamiento y nuestro lenguaje y en este caso para este teleseminario me voy a enfocar en el lenguaje y el pensamiento respecto a la prosperidad ¿qué pienso en este momento de la prosperidad? ¿es factible? ¿es posible? ¿o no es posible? esta relación tiene una especial importancia cuando hablamos amigos amigas de prosperar en tiempos de crisis como si fueran y por eso les puse comillas las dos partes los dos polos de este mismo asunto por eso como puedes ver en la filmina puse prosperar entre comillas y crisis entre comillas como el resultado precisamente de la polaridad o estoy en la crisis o estoy en la prosperidad no puedo estar en medio no puede haber un camino intermedio fíjate bien lo que te voy a decir si dominas las emociones que sentimos y los pensamientos que tenemos respecto a prosperar repito si dominas las emociones las angustias los miedos los sustos que tenemos y que como consecuencia generan pensamientos que tenemos respecto a prosperar hay gente que se queda atascado en la carencia hay gente que se queda en el choque como un niño que tiene miedo a la oscuridad se queda en el choque de la no prosperidad esto lo vamos a plasmar en expresiones verbales y estas expresiones verbales si las cambiamos y si dejamos de que sean negativas es lo que nos puede permitir prosperar aún en los tiempos de crisis y fíjate bien la metáfora que te voy a dar a ver si con esto puedes entender hacia donde vamos en los tiempos de crisis en lugar de pensar y decir quiero dinero para comprar pan aprende a hacer el pan en lugar de decir quiero dinero para tener esto mejor aprende a generar lo que quieres en este momento en lugar de pensar y decir como magia que venga la prosperidad que el gobierno se encargue de darme la prosperidad aprende a generar la prosperidad porque lo que pasa amigos es que la gente vive preocupada constantemente por los tiempos difíciles que está pasando en este momento que la gente está hablando pensando viendo el noticiero viendo escuchando la radio viendo los periódicos y está recibiendo una información tremebunda sobre la crisis tremebunda como consecuencia entonces esta preocupación hace muy poca cosa para mejorar tu liquidez te pregunto esos pensamientos y esas emociones te ayudan un centímetro un grado a mejorar la liquidez económica enfocar tu energía mental en la carencia enfocar tu energía mental en el no tener enfocar tu energía mental en la crisis te puede ayudar un céntimo a mejorar tu prosperidad ese es el punto y pareciera que yo voy por el mundo escuchando a todo mundo hablar de carencia de crisis de situaciones difíciles y poca gente hablando de verdad estoy en un buen momento las cosas están muy bien ahora me está yendo muy bien estoy logrando cosas positivas entonces la propuesta que te voy a hacer es que si realmente te ocupas de crear las condiciones de creatividad porque en épocas de crisis la creatividad es muy importante crear cosas diferentes para generar nuevas ideas financieras y aquí te voy a enseñar como tu prosperidad será inevitable que pasa con la gente que está nada más enfocándose con su energía mental en la carencia se sienten como como dice Robert Kiyosaki la la rueda de la rata o del hamster como un hamster en su en su rueda corren 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 trabajan más duro y no avanzan a ningún lado yo lo voy a poner como el ejemplo de la caminadora muchas gentes se sienten como si estuvieran en una caminadora seguramente alguna vez has estado en una caminadora y puedes ir lo más rápido que quieras puedes darle la velocidad a trotar y no vas a llegar a ningún lado claro no es el fin en una caminadora es un mecanismo para ejercitarse y es válido pero como si estuvieran en la caminadora la gente vive moviéndose constantemente sin avanzar a ningún lado corren de una reunión a una cita de una cita a un cliente para luego ir a casa después de realizar tareas sin fin están constantemente buscando buscando esto buscando aquello ahora si este proyecto ahora si aquello y vamos a un cliente y voy a una cita y visito gente y llegas a casa después de realizar tareas sin fin pasan de un proyecto a otro esperando siempre que el nuevo proyecto les traiga la prosperidad que buscan fíjate bien pasan de un proyecto ah me voy a meter al multinivel no funcionó ah me voy a meter a vender esto tampoco funcionó voy a poner este negocio tampoco funcionó me voy a asociar con un amigo para esta cosa y tampoco funciona y están pasando de un proyecto a otro esperando siempre que el nuevo proyecto sea el proyecto culminante el proyecto que va a pegar que va a hacer el cambio quieren desesperadamente prosperidad pero no saben cómo hacer que la prosperidad suceda y fíjate bien amigo que triste amiga pasan sus vidas persiguiendo algo que nunca obtendrán y al hacerlo dejan de lado a la familia dejan de lado la salud dejan de lado a los amigos dejan de lado a la propia vida ¿por qué? porque solamente están buscando algo que finalmente nunca obtendrán yo te pregunto amigo amiga ¿te parece familiar? ¿te parece que esto que te estoy diciendo te suena como puede ser que a mí me esté pasando puede ser que yo esté teniendo este asunto? nosotros hicimos un curso precisamente ante esta circunstancia que está pasando en el mundo que le llamamos una nueva conciencia de prosperidad y te quiero platicar un poco de esto porque nosotros decimos en este curso que impartimos en la escuela superior de PNL que prosperidad que generes a cambio de perder algo no es prosperidad verdadera puedes tener riqueza a cambio de perder a tu familia no es prosperidad verdadera puedes tener riqueza perdiendo tu salud no es prosperidad verdadera puedes generar riqueza a cambio de ser odiado por la gente no es prosperidad verdadera prosperidad verdadera es tenerlo todo ¿se puede? sí puedes tener prosperidad económica prosperidad en la salud prosperidad en el amor prosperidad en los amigos sí por supuesto y fíjate bien la pregunta entonces es ¿qué tengo que hacer? te dije al inicio del seminario que platicar solamente el qué no sirve es importante platicar el cómo yo soy muy crítico muy crítico con la motivación por sí misma si un motivador te dice eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente quieres cambiar lo que eres quieres cambiar donde estás cambia lo que tienes en tu mente tiene toda la razón del mundo vamos a repetirlo eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente por supuesto quieres cambiar lo que eres sí señor quieres cambiar donde estás por supuesto cambia lo que tienes en tu mente ¿cómo? ¿cómo lo cambia? Y ahí es donde programación neolingüística te da los cómos para que tú pongas el qué. Yo te voy a decir cómo para que tú pongas la cantidad, para que tú pongas el camino, para que tú pongas la meta, para que tú pongas el objetivo. Pero la clave es cómo le hago específicamente. Por eso estoy haciendo hincapié en esto. No quiero pasar tan rápidamente sin hacerte un marco de referencia de una de las herramientas de programación neolingüística que más usamos en coaching, que más usamos cuando hacemos procesos de facilitación con clientes, con personas, y que lo llamamos el para qué. El para qué no en el sentido de pregunta por qué, no. No me interesa el por qué. Es el qué más un para qué. Vamos a explicarlo. Cada vez, y piénsalo en este momento, en cualquier proyecto que tengas en tu vida, si quieres contar con los recursos de tu mente inconsciente, yo lo he vivido una y otra vez, y lo digo una y otra vez, y créanme amigos, lo más triste es que me han visto lograrlo con el para qué. Y no logro contagiar a la gente a mi alrededor a veces a que aplíquese para qué en su vida y logre hacer los procesos de cambio en su vida. Es muy triste que vamos a un seminario y tenemos 100 alumnos, por decir algo, y de ellos, 10 o 20 van a cambiar radicalmente su vida. Y me los vuelvo a encontrar en un año, y son personas totalmente diferentes, llenas de prosperidad, llenas de salud, llenas de bienestar. Los otros 80 me van a decir, qué interesante lo que dijo, qué interesantes los conceptos que manejó, pero no aplicaron una sola de las técnicas en ellos mismos. Por lo tanto, solamente van a ir a un nuevo seminario a tomar más información que tampoco van a aplicar. Entonces, amigos, te voy a dar una herramienta que espero que tú sí utilices. Que te salgas de ese grupo de gentes que escuchan la información, qué interesante información, qué maravillosa información, y al final te conviertes en un observador nada más de la información. Si a mí me preguntaran, ¿cuál es el mayor punto de palanca? Recuerda que nos decía Arquímedes, dame un punto de palanca y moveré la tierra. Si tuviera un lugar para apoyarme y una palanca, podría sacar a la tierra de su curso. Ese es el poder que tiene una palanca. Pero la palanca tiene que estar puesta en un punto, que es el punto de palanca en donde todo el cambio se puede generar. Y si a mí me preguntaras en este momento, ¿cuál es el punto de palanca? ¿Dónde está el punto de palanca? Que puede generar, destapar mis proyectos y generar prosperidad en época de crisis, sería que cada vez que inicies un proyecto te preguntes cuál es la intención detrás. Y esto genera lo que llamamos el enfoque. Eso sería lo que llamaríamos el para qué. Pero no en el sentido ligero. Quiero tener dinero, ¿para qué? Pues para tener dinero. No, no, no. Quiero mejorar prosperidad, ¿para qué? Pues para ser próspero. No, no, no. Es más esencial. Quiero tener la prosperidad para pasar más tiempo con mi familia. Quiero tener esta prosperidad para comprar esta casa y de esta manera darles un patrimonio a mis hijos. Quiero tener la prosperidad para parar de trabajar y viajar con mi familia por el mundo. Entonces, el inconsciente que está ahí disponible para darte todo el apoyo se entusiasma fuertemente porque sabe que hay una razón, una intención detrás, como lo puedes ver aquí, una intención detrás para lograr las cosas. Y cuando tienes una intención detrás, tu mente se enfoca. Generamos lo que llamamos el enfoque. Cuando me preguntan por qué la gente no se enfoca porque no tiene una intención detrás de las actividades, de los proyectos, de las ideas que tiene en su vida. Qué triste, pero en mi experiencia de coach, yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente le preguntas y no te sabe contestar dónde quiere tener su vida en un año, dónde quiere tener su vida en tres años, cómo quiere estar en su vida en diez años. Por lo tanto, no hay el enfoque porque no hay el para qué. Esto es, en tres años quiero tener esto para que pueda darle a mi familia esto, viajar por el mundo, pasar más tiempo con mis hijos, ver crecer a mis hijos. Para eso quiero lograr esto en tres años. Y esto genera lo que llamamos el enfoque. El enfoque es la consecuencia de tener bien claro cuál es la intención detrás de generar la prosperidad. Fíjate bien que te estoy dando verdaderamente valor. Si logras pensar un momento en el plan que tienes en tu vida en este instante, piensa en el proyecto que quieres realizar, en el sueño que quieres tener, en las cosas que quieres lograr y luego pregúntate, ¿cuál es la intención detrás? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Para qué? Bueno, para estar tranquilo. Ese no es un para qué. ¿Qué te significa estar tranquilo? Para que mi salud esté mejor. Ese es un para qué. Y tu cerebro te enfoca. Pues para tener dinero para pasar con los chicos, vacaciones. Eso es para qué. Simplemente tener dinero para lo que se ofrezca no es un para qué. Y esto hace que la mente se disperse. Cuando tienes un para qué, se genera lo que lo buscan todos los expertos en resultados. El enfoque. Por lo tanto, amigo, hace esta dinámica de preguntarte, ¿para qué quiero esto? ¿Cuál es el sentido de lograr esto o lograr aquello? Recuérdate que tú puedes elegir qué calidad de pensamientos necesitas crear y, ojo, y mantener dentro de tu enfoque para tener la vida próspera de la manera como quisiera que fuera. Yo puedo elegir, aquí y ahora, qué calidad de pensamientos necesito tener o crear, pero también mantener diariamente enfocado en ese pensamiento para tener la vida próspera que quisieras o como quisieras que fuera. Herramienta que te voy a dar de programación neurolingüística. La mejor para una persona que se inicie. Una herramienta muy poderosa. Me han dicho, la usas mucho para diferentes cosas. Claro, es el ABC de las técnicas de programación neurolingüística. ¿Qué calidad de pensamientos necesitas crear? Piensa por un momento, en este instante. ¿Qué calidad de pensamientos necesitas crear? Y sobre todo mantener. Frecuentemente, la gente va a cursos, a seminarios o lee libros y genera pensamientos muy interesantes, mas no los mantiene para lograr la vida próspera como quieres que fuera. Sin embargo, como te decía hace un momento, estamos entrenados en forma natural a pensar en la carencia y no pensar en los beneficios. En algún seminario les hablaba de que durante la mañana, cuando yo termino de bañarme o antes, cuando me estoy cepillando los dientes o me estoy peinando, me pongo a ver que hay a mi alrededor. Y empiezo a decir gracias porque tengo un lugar, gracias porque puedo dormir caliente en mi cama, con cobijas, cobertores, porque tengo una televisión para verla, porque ahorita me espera una ducha caliente y tengo el gas. ¡Qué afortunado soy! Y dale gracias a quien tú quieras, a Dios, a la vida, a quien tú quieras. Esto es tu decisión. Esto no significa, por ningún motivo, estar enfocado nada más en las pocas o muchas cosas que tienes y olvidarte de las muchas más que quieres tener, sino que crea el enfoque. Si tengo todo esto, desde ahí puedo partir a tener más. Pero si al levantarte y ves la pasta de dientes, el dentífico, y empiezas a darte cuenta que ya hay poco, y empiezas a pensar, híjole, necesitamos comprar o ir a la despensa, necesitamos ir a comprar artículos de casa y no llega la quincena. Estás enfocando tus pensamientos en la carencia. Y la consecuencia es que estás entrenando tu cerebro. Fíjate bien, estás entrenando tu cerebro a que se comporte automáticamente así. En cualquier contexto, en cualquier lugar, yo voy a encontrar lo malo, yo voy a encontrar lo negativo. Y no puedo enfocarme en lo positivo. En cualquier situación, me voy a enfocar en lo que no hay, más que en lo que sí hay. ¿Cómo me entrené? ¿Cómo John Grinder me entrenó? Personalmente, durante muchas veces que conviví con él, y le pedí ayuda para asuntos personales, situaciones personales, y él generosamente me apoyó, fue mi coach en ese momento. El entrenamiento que más te puede ayudar, fíjate bien, el entrenamiento que más te puede ayudar, ya lo hemos visto en otros momentos. Se llama switch. Es la técnica básica de PNL para capacitar a tu cerebro a incrementar la calidad de tus pensamientos. Calidad significa que entrenas al cerebro a que cada vez que estás pensando algo negativo, lo cambias, haces un switch a un pensamiento positivo. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo, visualizándote enfrente, teniendo los pensamientos negativos, financieros, de carencia, de crisis, de angustia. Y los vas a cambiar, viéndote a ti mismo, enfocándote en la abundancia, en la vida que quieres crear y que además mereces, porque es la forma como vas a poder hacer ese cambio. Esta técnica, una vez que la practicas una vez, dos veces, tres veces, quizás cien veces, no me importa. Tu cerebro aprende. Y esta técnica te enseña a crear lo que necesitas y te gustaría para crear y tener lo que deseas. Lo he probado, funciona espectacular. La magia, después de practicar el switch, es que entrenas a tu cerebro a evitar los pensamientos de crisis y genera los pensamientos de abundancia. Lo practicamos para bajar de peso, lo practicamos para ataques de pánico, lo practicamos o lo usamos para miedos o angustias, con un éxito espectacular. Por lo tanto, voy a dejarte estos principios que he utilizado en todos los años de mi vida y que he enseñado durante 20 años en seminarios presenciales, ahora en seminarios por internet, y a clientes en forma personal alrededor del mundo. Y funcionan en Europa, y funcionan en Sudamérica, y funcionan en Norteamérica, y por supuesto, Centroamérica y México. Funcionan en todo el mundo. Cuando hay una persona que diga, es que los orientales no funcionan así. Se probó en todo el mundo y todas las personas tienen esa posibilidad automática de hacer un switch. En programación neurolingüística, a estos patrones de entrenarte negativamente, de ver siempre lo malo, de estar en la carencia, le llamamos programas inconscientes. Pero también programación neurolingüística nos entrega el cómo, cómo hacer el cambio. Ya nos dio la técnica del switch, ahora quisiera darte más herramientas. Recuerda lo que te prometí. No vale la pena, si estás invirtiendo dos horas de tu vida, y no te llevas herramientas para hacer cosas poderosas en tu vida, no sería respetuoso hacia tu esfuerzo y tu generosidad de estarnos escuchando. Por lo tanto, voy a profundizar más, voy a meterme todavía más. Lo que la pena nos enseña es que no se puede experimentar el éxito en cualquier área. En este caso vamos a hablar de financiero o de prosperidad. Sin tener claro cómo se ve, cómo se siente, cómo se oye en tu interior. Mientras no crees en tu mente la experiencia imaginaria, no real, de verte como un triunfador, de sentirte como un triunfador, de escucharte como una persona próspera, jamás podrás tener prosperidad. Fíjate bien, de hecho, no se puede manifestar nada en el mundo real. Fíjate bien, no se puede manifestar nada en el mundo real que no exista. Plenamente formado, primero, en tu interior. No puedo, un inventor no puede crear un invento que primero no estuvo en su mente. Un poeta no puede generar una poesía hermosa si primero no se crió en su interior. El artista plástico, el pintor, el escultor más grandioso no puede generar una obra si primero no tuvo la emoción, las percepciones y desde ahí lo sacó. No se puede manifestar nada en el mundo real que no exista plenamente formado en tu interior. Y no porque tu interior no sea un mundo real, sino que es un mundo en donde todavía no ocurre. Estás creando, diseñando lo que quieres. El compositor, el músico más maravilloso, no puede crear en la realidad física algo que primero no se creó en su mente. Y mira, casi todos los temores se basan, y sobre todo los patrones negativos que te impiden precisamente enfocarte en tu interior, en el éxito, se basan en tres temores, tres temores fundamentales. Los miedos, las angustias, la poca actividad que tienes a veces, el poco empeño que puedes tener al lograr resultados. Casi todo eso es consecuencia de tus pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos en general los podemos clasificar en tres grandes rubros. Donde necesitamos aplicar el switch. Donde necesitamos activar lo visual, lo sensorial y lo auditivo, como voy a mostrarte. Donde necesitarías trabajar fuertemente estas técnicas, lo primero es temor al futuro. Es decir, no saber cómo viene el futuro. Y en estos momentos, amigo, ¿cómo no va a haber un temor al futuro con tanto bombardeo de información nefasta, negativa? Yo te sugiero, y se los he dicho en otros seminarios, apliquen la dieta mental. Por una semana o por dos, deja de escuchar los noticieros que te envenenan el cerebro. Deja de escuchar los programas de radio de los analistas y los expertos financieros que te asustan. Deja de leer los diarios que te explican las catástrofes que están pasando y van a pasar financieramente en el mundo. Dieta mental es no permitas que pensamientos negativos entren a tu mente. Pon tu mente a dieta de basura. Porque eso es lo que más genera el pensamiento o los pensamientos sobre miedo al futuro. El segundo temor es temor al rechazo. ¿Por qué mucha gente no se atreve a ofrecer negocios? ¿Por qué mucha gente no se atreve a presentar sus genialidades? Vamos a hablar de esto adelante. ¿Por qué mucha gente no se atreve a crear negocios, no se atreve a crear alianzas estratégicas con los demás? Porque tiene miedo al rechazo. Le voy a hablar y me va a decir que no. Le voy a hablar y me va a decir que no. Me va a rechazar. Mira, tú naces y vives desde el momento en que naces con miles, miles de nos. N-O, de nos. Déjame explicártelo. Si nos pusiéramos a hacer la lista, nos quedaríamos aquí todo el día. Te voy a decir un no, que por más que quieras, jamás te lo vas a poder quitar. No vas a vivir para siempre. En este mundo, por lo menos, no. En este cuerpo, por lo menos, no. Desde que nacemos, tenemos seguro que un día vamos a morir. En la circunstancia en que nacimos. Tal vez espiritualmente sea otro asunto, pero naces con el no más grande que puede tener una persona. No vas a vivir para siempre. Pero hablemos de nos más sencillos. No puedes volar con tus propias alas. Puedes subirte a un avión. No puedes subirte a un quinto piso y lanzarte y flotar. No, tampoco. No puedes respirar bajo el agua sin un equipo especial. No, en forma natural. No puedes, los peces sí. No puedes medir veinte metros de estatura. Tampoco puedes extender tus brazos cinco metros. Tampoco puedes saltar tres pisos con tus propias piernas. Y si empezáramos a sumar los nos, guau, sería infinita la lista de nos. Nos, déjame decirte algo, ya tienes en este momento en tu vida miles de nos, uno más, no pasa nada. Uno más no te afecta. Por lo tanto, si me acerco y te digo, quiero hacer una alianza contigo, tengo un proyecto, y te dicen no, lo cual puede suceder, incorpóralo como uno de los miles nos y sigue luchando. Porque ese miedo al rechazo, a que te digan no, es de lo más absurdo que hay en la vida. De hecho, fíjate bien, la máxima que maneja John Grinder, que me gusta compartirles, es la siguiente. Toma nota de esto. Si de cien veces, cien veces, que tienes la oportunidad de solicitar, pedir algo, fíjate bien, una venta, un negocio, una chica, un chico, lo que fuera. Si de cien veces, que puedes pedirle algo a alguien, solo te atrevieras la mitad de las veces. Fíjate bien, si de cien solo te atrevieras cincuenta. Si de cien veces, que tengo la oportunidad de pedir, cincuenta no me atrevo, y cincuenta me atrevo. Y de esas cincuenta, solamente el diez por ciento, cinco, te dijeran sí. Fíjate bien, no de las cien, de las cincuenta. El diez por ciento, cinco personas, te dijeran sí. Nos decía John Grinder, si de cien veces, que puedes pedir, te atrevieras la mitad. Y de esa mitad, ¿qué te atreves? Si de cien veces, solo te dijeran sí, en el diez por ciento y en el noventa por ciento te rechazaran, tendrías diez veces más de todo en la vida. Dinero, amor, placer, todo. Tendrías diez veces más de todo en la vida. ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Si de cien veces que puedes pedir, te atreves la mitad. Y de esa mitad, de esas cincuenta veces, solo cinco te dicen sí, tendrías diez veces más de dinero, de amor, de amigos, de afecto, de aprecio, de prosperidad. Por lo tanto, el miedo al rechazo es absurdo. Atrévete. Acércate a la gente con la que puedas generar proyectos, prospectos nuevos, procesos nuevos de creatividad. Y finalmente, el tercer gran grupo, podríamos llamarlo así, de pensamientos negativos, los genera el miedo al fracaso. Y si no funciona, y si no sale, y si el negocio no prospera, y si hay una cantidad de pensamientos, emociones, que se transforman en químicos, que van por todo tu cuerpo. Eres un ser. Lo platicábamos en el curso de Código del Éxito. Quedamos en la Escuela Superior de PNL. Cada cosa que tienes en tu mente, cada pensamiento que tienes en tu mente, se transforma en químicos. Cada emoción, tu sistema límbico, lo manda ya en químicos, a través de la sangre, a cada una de las células de tu cuerpo. Por lo tanto, cada una de las células de tu cuerpo se hace adicta a químicos de carencia, de incapacidad, de no éxito. Mientras que en las personas que rompen con estos miedos, estos químicos hacen a las células adictas al éxito. Por eso le llamé a este curso, que también damos en la Escuela Superior de PNL, el Código del Éxito. Y les enseñamos en ese curso, cómo lograr que la célula se haga adicta al éxito, y que cuando se reproduce y genera una mitosis, esas dos son adictas al éxito. Es decir, te vuelves, programado en las células de tu cuerpo, una persona exitosa. Y en este curso, manejamos un concepto que te quiero compartir. No puedo darte el curso completo, pero sí quiero compartir este concepto. Cuando estés en un hoyo, deja de cavar. Si estás en un hoyo financiero, si estás en un hoyo de prosperidad, si estás en un momento difícil, deja de estar pensando cosas negativas, porque estás haciendo más profundo el hoyo. Esta máxima vale oro. Cuando estés en un hoyo, deja de cavar. Si estás pensando en carencia, ¿en dónde estás invirtiendo tu energía mental? Estás invirtiendo tu energía mental en la carencia. Estás cavando el hoyo de la carencia en tu vida. Y estos pensamientos de carencia solo te garantizan más carencia, porque haces más profundo el hoyo y nunca tu verdadera prosperidad. Por lo tanto, tienes una elección. Elige concentrar tus pensamientos y elige concentrar tus palabras en las cosas buenas que ya tienes y también en aquellas que deseas merecer o bien lograr. De manera que enfocarte en lo que ya tienes no signifique quitar todo lo que quieres lograr. Significa simplemente enfócate en lo que tienes y también en lo que deseas lograr. Sin embargo, hay un concepto ahí con el cual también te quiero dar algunos tips. Le llamamos de desear a merecer. Una cosa es desear, una cosa es querer y otra merecer. Puedes desear algo, muchísimo. Sin embargo, tus creencias limitantes pueden hacerte pensar que no lo mereces. Por eso PNL en el curso básico de Patrones de la Excelencia, trabajamos las herramientas para enseñarle a una persona a eliminar sus creencias limitantes. Porque cuando se activan las creencias limitantes, entonces se activan las grabaciones inconscientes que te puso tu papá, tus padres o bien maestros o cualquier otra persona de que no mereces algo. Tus pensamientos sobre crear prosperidad compiten contra tus pensamientos de no merecer. Entonces, el más grande competidor contra tu prosperidad son tus pensamientos. El mayor oponente eres tú mismo. Fíjate bien, se activan los pensamientos de no merecer y tú estás queriendo lograr algo, un sueño, un anhelo y se da la lucha. Y el peor oponente que tienes para lograr la prosperidad en época de crisis eres tú mismo. Tú mismo estás con tus pensamientos haciendo un lastre hacia ti mismo para la prosperidad. Por lo tanto, amigo, amiga, es imposible tener prosperidad a menos que estés dispuesto a vivir. Y ojo, vivir es visual de PNL, canal visual. La S es sensorial de PNL y la A es auditivo. A vivir visual, sensorial de auditivamente, las emociones que te generan prosperidad. Si tuviéramos que resumir todo esto en una fórmula mágica, yo le llamo la ecuación del éxito. Y te la quiero compartir. Emociones, sistema límbico, más pensamientos, sistema cortical o córtex cerebral, es igual a tu desempeño. Si tu desempeño es de carencia, es porque tus pensamientos y tus emociones son de carencia. Si tu desempeño es de prosperidad, es porque generas emociones de prosperidad y pensamientos de prosperidad. Cuando tú estás en un proceso de cambio con PNL, vas a encontrarte que todas las herramientas que manejamos incorporan, que veas, que sientas y que oigas, para que verdaderamente actives la emoción que necesitas activar para lograr un desempeño adecuado en el mundo. Esta ecuación del éxito, anótala por ahí. Tus emociones, que van a generar pensamientos, se suman. Una emoción de carencia, no hay dinero, más pensamientos, ¿qué vamos a hacer? Generan un desempeño incompetente, un desempeño carente de resultados hacia la prosperidad. Por lo tanto, hay que instalar en el inconsciente, lo merezco, sí merezco prosperar en tiempos de crisis. Por supuesto que lo merezco, y no solamente lo merezco, estoy diseñado para tener aún más. Es decir, no hay límite para la prosperidad. No hay un punto de llegar ya. La prosperidad es ilimitada. Y entonces, podrás vivir lo que nosotros buscamos con nuestros seminarios de prosperidad, de código del éxito y de una nueva conciencia de prosperidad, la independencia financiera. Y te doy la definición. Independencia financiera es cuando nunca más haces lo que no deseas por necesidad de dinero. La independencia financiera es cuando nunca más haces lo que no deseas por necesidad de dinero. Y también, nunca más dejas de hacer lo que quieres por falta de dinero. Y la independencia financiera, amigo, va a llegar cuando activas lo que llamamos tu genio interior. Esta independencia va a llegar cuando usas los dones, las habilidades naturales que tienes. Tenemos dones, hay personas que me dicen, yo soy muy bueno, pero muy, muy bueno para hacer cenas de Navidad. Para la cena de Navidad, yo preparo una cena espectacular. Podría preparar para inclusive muchas gentes. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una oficina. Tienes un talento que te dio la vida, que te dio Dios. Y lo estás desperdiciando. Gente que dice, tengo una habilidad para platicar relaciones públicas, me meto a platicar con quien sea. Yo no tengo esa posibilidad de límites. Me parece muy bien. Es un don, es un talento que tienes. Bueno, ¿y cuál es tu actividad? No, pues trabajo en una computadora capturando datos. Entonces, la independencia financiera llega cuando tu genio interior, tus talentos naturales surgen. Yo me he encontrado a muchísima gente en estos seminarios de prosperidad en tiempos de crisis, que me dicen, es que yo soy excelente para esto. Ponte a hacer esto. No sustituyas tu trabajo, sino busca hacer eso en lo que eres hábil. Y cómo ganar dinero. ¿Cómo puedo ganar dinero haciendo eso para lo que soy talentoso? Alguna gente me decía en un curso, bueno, yo canto y puedo animar una reunión. Y soy muy, tengo una facilidad para hacer que la reunión empiece a ser divertida. Y cantamos y hago que la gente se incorpore y cante. Muy bien. Sin embargo, no lo utilizo. Es un talento que, aunque me dio la vida, no lo hago monetariamente, lo hago gratuitamente, nunca hago esto. Si esa persona creara unas tarjetas y empezara sin dejar su trabajo, sin dejar la actividad que tiene en este momento, a decirle a todo mundo, cuando tengas una fiesta, yo voy a empezar con un costo muy bajo, yo voy a empezar a ayudarte en esto, empezaría a sacarle un efecto monetario a sus talentos. El poder, amigos, amigas, está dentro de ti. La clave está en convencerte de cambiar por medio del conocimiento, por supuesto, cambiar por medio del conocimiento la actitud que tienes sobre el dinero. Y recuérdense que la máxima nos dice, la necesidad es la madre de la inventiva. Saca de ti lo que llamamos tu genio interior y ponlo a trabajar en aquello que deseas. Y qué bueno que estamos en crisis, decimos así, enfoca lo positivo. ¿Por qué? Porque en este momento voy a hacer un reencuadre de la crisis, en este momento voy a cambiar el concepto de la crisis y voy a decir, ¿cómo hubiera podido sacar mi genio interior si todo estuviera bien y sin crisis? Por lo tanto, gracias a esta crisis, ahora me veo obligado a buscar formas de generar prosperidad en época de crisis. Claro que la gente cuando le platico esto me dice, siento mariposas en el estómago. Ojo, siempre que hay una emoción al analizar cómo generar prosperidad, por dónde, cuáles son los caminos que se te pueden abrir, es una señal de que tienes una enorme oportunidad de aprender. Por lo tanto, amigo, amiga, necesitas cambiar tus pensamientos y tus emociones sobre cómo generar prosperidad en tiempos de crisis. ¿Se puede? Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí. Te repito, toda riqueza humana es creada por la mente humana. Tus pensamientos que has tenido en el pasado son lo que eres ahora. Pero también toda pobreza humana es creada también por la mente humana. Entonces, cuando hay una persona próspera, lo que vemos es que hay en su mente pensamientos, emociones de prosperidad. Y cuando vemos una persona carente o pobre, es que hay en su mente, en sus pensamientos, pobreza. Cuando cambias la forma de vivir la prosperidad, la prosperidad que vives cambia. Entonces, lo que quiero hacer ahora es decir, tenemos dos herramientas, tres herramientas que estamos manejando hasta aquí. Hacer una lista de tus pensamientos cuando estés en un estado negativo y ver cuáles son ellos. Y darte cuenta que es lógico que por eso estés como estás. Lo segundo sería, una vez que tengo el pensamiento, ¿cómo lo cambio? Haz el switch. Haz el switch de cada uno de esos pensamientos. De esa lista, toma el primero, hazle el switch. Toma el segundo, hazle el switch. Toma el tercero, hazle el switch. Y además, ¿cómo me puedo entrenar también a enfocarme? Enfócate encontrando el para qué quieres hacer el switch. ¿Para qué quieres hacer las cosas? Entonces, si encuentras el para qué, los recursos de tu mente inconsciente llegan contigo. Y ahora tienes ya tres herramientas específicas para que le puedas mostrar al mundo que puedes vivir una nueva conciencia de prosperidad. Y la verdad, amigos, es que la prosperidad y la abundancia, ambas son el estado natural del ser humano. No hay razón porque el ser humano, o para la que el ser humano, no viva prosperidad. Por lo tanto, la carencia en tu vida solo tiene el poder que con tus pensamientos, que con tus palabras, tú le sigas permitiendo. Ahora, ¿qué tienes que hacer entonces ahora? ¿Cómo puedes hacer cosas ahora? Cuando estés en un momento, o ahora mismo, terminando el seminario o en los siguientes minutos, haz una lista de tus pensamientos sobre la prosperidad en crisis. Date cuenta cómo crees que vas a tener prosperidad con esos pensamientos. Aplícales el switch a cada uno de ellos. Y genera el enfoque hacia tus planes como encontrando el para qué quieres ese proyecto, para qué quieres ese plan, cuál es el sentido de tu vida. Una de las cosas más poderosas que realiza un facilitador de procesos de cambio, como los que yo formo en la Escuela Superior de PNL, es activar el éxito. Y yo les pregunto, y pónganse a pensar en esto, porque es una pregunta hacia el final del seminario. ¿Cuántos de ustedes en este momento sienten en su interior que tienen el poder para generar prosperidad? ¿Cuántos sienten en mi interior? Sé que puedo, creo que puedo hacer cambios muy fuertes. Es algo muy poderoso. Yo creo que si te pregunto, lo más probable es que me contesten todos. Yo, si estuviéramos en una sala y les preguntara, ¿cuántos de ustedes creen que tienen el poder interior para generar prosperidad? Probablemente el 90, 95% le levantaría la mano. Y luego les haría una pregunta con la cual todos bajarían la mano. Entonces, ¿por qué no lo usas? Si está ahí el poder, si está disponible para ti, ¿por qué estar en la carencia? Por eso, cada vez me siento más motivado a empujarte a través de los teleseminarios a tomar acción. Por eso siempre les digo, ¿estás listo para obtener grandes cosas de la vida? ¿Podrías, terminando el seminario en la siguiente media hora, hacer un listado de lo que estás pensando ahora mismo sobre la crisis y los pensamientos que tienes? Una vez que tengas esta lista, analízala y descubre por qué estás en crisis. Después, aplícales el switch a cada una de ellas. Y posteriormente, cuando estés enfocado en un proyecto, pregúntate, ¿para qué? ¿Cuál es la intención detrás? De esta manera, le puedes permitir a la programación neurolingüística que se convierta en algo útil y próspero para ti. Solo necesitas entender que sí es posible, con estos pasos básicos que te estoy dando. Recuerda que tenemos un curso de siete meses, un módulo mensual en la Escuela Superior de PNL, para enseñarte a crear una conciencia de prosperidad total. Aquí, en este momento, te estoy dando algunos de los tips, de las técnicas más poderosas que tenemos dentro de este seminario. Necesitas entender, entonces, que sí puedes hacerlo. Es decir, necesitas hacer algo simple, tomar acción para activar tu prosperidad. La prosperidad en la salud, la prosperidad en el amor, en las finanzas, con la familia. Y en época de crisis, saca tus talentos naturales y conviértelos en dinero. Busca la forma. Recuerda que esos miedos al rechazo es basura. Ese miedo al futuro no te sirve. Entonces, modifica esos patrones de pensamiento. Como ves, estas herramientas son muy poderosas para cambiar tu vida. Te prometí una gran oportunidad para cambiar tu vida para siempre. Y fíjate bien, no me importan las condiciones en que se encuentre tu vida en este momento. ¿Quieres generar prosperidad y salud y bienestar en tu vida para siempre? Fíjate bien, la pregunta es fundamental. Hace muchos años, antes de yo decidirme a impartir seminarios, a crear, a ser un expositor y de andar por el mundo dando cursos, yo tenía un empleo como tú y tenía una preparación académica. Me estaba preparando para ser terapeuta, pero me daba mucho miedo, mucho miedo hacer una transición y dedicarme a mi vocación verdadera, a mi don, a mi talento, a las bendiciones que yo tenía, como te he platicado. El ingenio interior, el ingenio interior, el ingenio. Entonces, yo lo que hacía era dar algunas pláticas, algunas asesorías y mantenía mi empleo. Hasta que un día escuché a uno de los grandes en el mundo, en una conferencia, Sig Siglar, se llama él. Sig Siglar es quizás el decano de la gente en la parte motivacional en los Estados Unidos. ¿Quieres crear prosperidad? Nos preguntó. ¿Y tener mucho dinero? Todos contestamos, sí. ¿Quieres tener salud? Sí. ¿Quieres tener mucho amor? Sí, todos contestamos. Y nos dijo, entonces, ayuda a los demás a tenerlo. La forma más fácil de lograr mucha prosperidad es ayudar a la más gente a tener prosperidad. La forma más fácil de lograr salud es ayudarle a la gente a tener salud. Y la forma más poderosa de crear amor es ayudarle a la gente a tener amor. Por eso es que me dedico a lo que me dedico. Y por eso te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Quiero ayudarte de corazón. Y yo sé que algunos de ustedes quisieran ser alumnos de la escuela y no tienen la posibilidad económica. Por eso estoy aquí cada 15 días en forma gratuita dándote lo que puedo en herramientas, en valor, para darle valor a tu vida. Porque eso es lo que yo he aprendido. En la medida en que yo te ayude y ayude a muchas personas, algo mágico sucede. Yo te pregunto, ¿te puedes imaginar ayudando a los demás? ¿Puedes sentir la emoción de hacerlo? ¿Puedes escuchar las palabras de los demás de agradecimiento? ¿Por qué les ayudaste a quitar los pensamientos haciendo switch, quitarle sus miedos, sus fobias, sus creencias limitantes? Y lo más importante, ganar dinero por ello, pues entonces tienes una oportunidad que te prometí. ¿Por qué quiero pedirles que hagan este cambio? Con lo que estás tomando en los cursos gratuitos, puedes empezar a ayudar. Y yo te invito a que si lo puedes hacer, te incorpores como facilitador de procesos de cambio con PNL. ¿Te gustaría trabajar de la mano conmigo, aplicando estas técnicas que sí funcionan de la pena en la vida? Amigo, rompe tu zona de confort y vive el cambio de tus pensamientos sobre la prosperidad. Si no puedes incorporarte como un facilitador oficial en la escuela, no importa. Termina este teleseminario gratuito y rompe tu zona de confort y empieza a cambiar tus pensamientos de prosperidad. En ese sentido, vas a utilizar el ser un facilitador de cambio con PNL como la materia prima para crear la vida que deseas y mereces. Y yo te pregunto, ¿te puedes imaginar aplicando estas técnicas contigo mismo y con los demás? Eso es lo que quiero empujarte, porque estoy convencido que en época de crisis, ayudarle a los demás a salir de su crisis es la forma más poderosa como vas a salir de la crisis. Vas a tomar un entrenamiento de siete meses con tres entrenamientos básicos. Un curso que se llama Patrones de Excelencia, otro que se llama Código del Éxito y otro que se llama Una Nueva Conciencia de Prosperidad. Se llama Sistemas Superiores PNL y que es el resultado de haber trabajado yo personalmente con el co-creador de la programación neolingüística por 17 años. Es un grado académico, es un grado que recibes avalado por la Escuela Superior de PNL y que también está avalado por la Asociación Internacional de Coaching. Recibes al final un diploma que te permite poner un gabinete de coaching, te permite ofrecer servicios. No es un terapeuta, no eres un psicólogo, no eres uno, pero como ya tienes bases, eres un facilitador de cambio. Y eso, el título que te damos, te permite ejercer esa profesión. La Escuela Superior de PNL te da todas las clases por internet. A la hora que quieras tomas tu clase, siempre están disponibles para ti. Te da un gabinete de estudio, te damos una biblioteca para que descargues todos los libros digitalmente. Las clases están en audio para que cuando andes corriendo, haciendo ejercicio, esperando en el dentista, puedas estar escuchando tus clases. También están en video, tienes sesiones de preguntas, tienes unos bonos especiales. Mes a mes te estamos regalando 300, 400, 500 dólares en bonos, de verdad. Y tienes un salón de técnicas donde yo hago en video las técnicas con clientes que me permitieron mostrar ese video. Y ahí puedes ver cómo hago las técnicas. Y dos sesiones al mes de dos horas para contestar tus dudas, ayudarte. Oiga, estoy haciendo esto y no me estoy funcionando. ¿Qué hago? Ah, hacer esto y esto y esto. Como te decía, son tres cursos mensuales que no van a cambiar tu vida dentro de dos meses, dentro de tres meses, dentro de un año. Lo van a hacer inmediatamente. Patrones de la excelencia, como te decía, el código del éxito y una nueva conciencia de prosperidad. Ahora, rápidamente déjame decirte, el curso inicial Patrones de la excelencia está considerado por el creador de la PNL, el mejor curso de PNL de introducción. Te va a enseñar cuál es el patrón mental hipnótico positivo que tienen las personas que tienen excelencia. El curso, el código del éxito va a reprogramar el ADN de tus células, como veíamos, apagando ciertos genes y activando otros para que cuando se reproduzca la célula ya vaya programada para el éxito. Y al cabo de un tiempo, cuando estás reproduciendo todas tus células, tú te conviertes en una persona celularmente exitosa. De verdad, éxito permanente. Y el curso, una nueva conciencia de prosperidad, rastrea los programas hipnóticos que te pusieron sobre el dinero, el dinero es malo, el dinero es la causa de todos los males, el dinero echa a perder a la gente. Y una vez que lo rastreamos, te deshipnotizamos. Y ya comenzamos con dos clases más. Van a ser tres, pero ya tenemos otro proyecto adicional para enriquecer tu proceso de facilitador. Hemos incorporado el curso Reconversión y Salud. Recientemente he creado el concepto de la reconversión que es todavía más avanzado que la PNL. Y este curso de Reconversión y Salud te enseña si ese ADN de las células lo puso tu abuela. No solamente te lo pusieron de niño, que sí lo puso tu mamá o tu papá, pero a veces viene de la abuela y a veces viene de mis abuelos. Entonces se programa rompiendo ese entrelazamiento para que la persona rápidamente recupere su salud. Es impresionante este curso. Y tenemos el curso de Reconversión y Prosperidad porque fíjate que hay lo que se llaman lealtades familiares. El abuelo tuvo una quiebra a los 30 años. Mi padre tuvo una quiebra a los 30 años. Y yo estoy en los 30 y estoy en crisis. ¿Cómo le hago para romper esa lealtad de mi familia? En la salud también se da. Mi abuela murió de cáncer, mi madre murió de cáncer. ¿De qué voy a morir yo? Es como decir, para pertenecer a esa familia tengo que pagar esa cuota. La reconversión lo que hace es cortar esos patrones energéticos que están instalados en el ADN y que la epigenética lo demuestra. Esto es científico, ya está demostrado. Y la física cuántica con el entrelazamiento cuántico también te lo demuestra. Entonces vas a ver todo esto y le vas a ayudar a la gente que vas a entrenar con todo esto. Y además me pagan por ello. Y apenas estoy en mi primer módulo, en mi primer módulo en la escuela. Y vamos a incorporar, eso sí próximamente, no lo tenemos todavía, el curso de Reconversión y Amor para que al igual que la prosperidad y la salud, cortemos los patrones de mi abuela fue abandonada de mi abuelo, mi bisabuela también, mi madre también. ¿Qué va a pasar? Te va a abandonar tu marido. Entonces no quiero eso. Imagínate cuántas personas puedes ayudar quitando esos patrones que en la física cuántica se llaman entrelazamiento cuántico. Y te voy a demostrar que es científico. No te estoy hablando de cosas que no sean científicas. ¿Cuánto vale esto? ¿Lo que vale una preparación académica? ¿Cuánto cuesta una licenciatura? ¿Cuánto te costaría? En una licenciatura vas a clases, te dejan tareas, tienes que ir a la universidad, regresar, horas de estudio. ¿Cuánto vale? Es incalculable el valor. No, de verdad es incalculable. Porque eso va a cambiar tu vida para siempre. Es incalculable. Vas a ser coach y facilitador de procesos de cambio por siempre y cada vez un mejor coach. Si tú me preguntas cuánto cobro yo ahora por un coaching de cuatro sesiones, 5 mil dólares. Llegarás a ello, por supuesto. Yo tengo 30 años haciendo coaching. Llegarás a ello. Y eso no es todo, amigos. No es todo. Para apoyarte, para obtener la calidad y ser de los mejores facilitadores de procesos del mundo, los mejores coaches. Y además, puedo presumirte con orgullo que mis egresados son los mejores del mundo, del mundo. Incluyo a los americanos, incluyo a los europeos, del mundo. Te voy a regalar un programa. Voy a incluir un programa que se llama Reingeniería Cerebral, que es trabajar el niño herido. Es revisar si cuando fuiste niño o no fuiste niño abandonado, niño herido, niño con abuso, niño rechazado, o todos estos son cinco niños. Y este curso está valorado. Lo vendo en 497 dólares. Yo lo vendo al público. Yo te lo voy a regalar. Es un programa de tres meses, por internet, por supuesto, que hace que te reinventes a ti mismo con sesiones en vivo y en directo de dos horas cada una. Así que el grado académico, facilitador de proceso de cambio, te permite montar un gabinete de ayuda o de coaching para ofrecer ayuda y apoyo a la gente de manera personal y de internet. Si quieres personal, que venga a tu casa o tú vas a verlo, si quieres. Pero la mayoría lo hacemos por internet. ¿Y en cuánto tiempo hago el grado académico? En siete meses. En siete meses tienes tu diploma, pero vas a empezar a practicar de inmediato y a ganar dinero de inmediato. Déjame hacerte un resumen de lo que obtendrás con el grado académico facilitador de procesos de cambio. Tienes el curso Patrones de Excelencia, que vale 497 dólares. El curso Código del Éxito, que vale 497 dólares. El curso Una Nueva Conciencia de Prosperidad, que vale 497 dólares. El curso Salud y Reconversión, que vale 497 dólares. El curso Prosperidad y Reconversión, que vale 497 dólares. Y el curso de Reingeniería Cerebral, que vale 497 dólares. Son 2,987 dólares. Si lo dividiéramos en siete meses, tú tendrías que pagar una matrícula de 383 dólares. Por supuesto que no, pero eso sería lo correcto. Y déjame decirte algo. Puedes darte cuenta entonces que aún, aún, a una inversión de 2,682, pagando 383 mensuales durante siete meses, es una ganga por lo que vas a obtener. Sin embargo, te voy a dar las buenas noticias. No vas a invertir 383 dólares mensuales. Ni tampoco 200. Es más, ni siquiera 150. Es más, ni siquiera 100 dólares mensuales. Tú solamente vas a pagar 97 dólares mensuales. Escuchaste bien. No estás escuchando mal. Si empiezas ahora, la inversión solo será de 97 dólares, siete cuentas, evitando los 383 mensuales. Fíjate, de 383, casi 400 dólares, pagas menos de 100. Y por si fuera poco, finalmente, y digo, guau, finalmente, mes a mes vas a recibir un bono especial. Siete bonos. Cada vez que se te abra el nuevo módulo, vas a recibir un regalo. Siete bonos especiales por el logro de cada mes. En el primer mes recibes, en cuanto pases del curso 1 al 2, recibes. No, no, de hecho, en cuanto entres, recibes este, que es Metáforas para el Éxito. Un entrenamiento que te enseña a utilizar las historias. De manera que cuando tengas tus primeros clientes, les cuentes una historia, una metáfora. Y esto tiene un poder impresionante en el inconsciente de la gente. Y vas a ver a tus clientes cómo cambian de una manera impresionante. Este curso tiene un valor de 197 dólares y es gratis para ti. Cuando pases al segundo mes, vas a recibir una conferencia que causó un impacto impresionante, que fue la conferencia que di en Cancún, ahí cuando te presentaba con quien estuve. Este es un entrenamiento personal grandiosamente, es grandiosamente. Y te cuesta un valor de 197 dólares y esta conferencia te va a despertar lo que estás haciendo, el valor de lo que estás haciendo, el efecto que estás haciendo en miles de personas y cómo estás creciendo espiritualmente al hacerlo. En el tercer mes, cuando pasas al tercer mes, inmediatamente recibes el módulo Modelando la Excelencia. ¿Cómo copiar a una persona excelente? Modeling es el corazón de PNL. ¿Cómo puedo modelar a alguien? Ya que en el tercer mes ya estás más fogeado, ya empezaste a hacer tus prácticas, ahora sí estás listo para copiar al mejor. Es un programa en video que te enseña los cinco pasos del modeling. Este también tiene un valor de 197 dólares. Y lo vendo, ¿eh? El cuarto mes vas a tener, ya estás en el cuarto mes, ya has hecho prácticas, ya has manejado metáforas, ya modelas a personas, ya manejas mucha más experiencia. Ahora sí, cómo desarrollar una personalidad poderosa para que te presentes como un coach que tenga una gran personalidad, un facilitador de cambio, que tenga una gran personalidad. Los siete pasos para tener una personalidad de poder. Este tiene un valor de 197 dólares y te lo llevas gratis también. El quinto mes, ya estás listo, casi, casi así como arrancan. Ya voy a tener mi título y entonces sí, ya estoy haciendo mis prácticas, estoy ganando dinero. Pero el quinto mes, pues ya siento que ya estoy casi egresado. ¿Cómo voy a venderme? ¿Cómo voy a hacer para que miles de personas me busquen? Ahorita han sido clientes que han ido como para practicar. Pero ya quiero ahora sí lanzarme a lo grande. Ventas mágicas con PNL. Un video, un libro. Y de hecho son dos cursos en video porque son dos cursos que vi en vivo de ventas. Los lavamos y te los entregamos. Un video de integración. Y te damos el audiolibro del libro para que vayas escuchándolo también en el auto y demás. Todo esto tiene un valor de 197 y lo recibes el quinto mes. Sexto mes, te vamos a abrir, porque eso es importantísimo para ti. Te tengo un entrenamiento de neuroventas o de neuromarketing, para que me entiendas, de siete meses. Se llama Influencia Reinsistible. Y te voy a abrir tres meses de la Universidad de Marketing y Ventas, así se llama donde lo tengo. Tres veces de neuroventas. Y ese tiene un valor de 291 dólares porque son tres meses de 97 dólares. ¿Qué te parece? Y finalmente el séptimo mes. Ya estás listo. Ya tomaste las materias. Te voy a dar un entrenamiento de siete meses. Yo, de coaching. Yo personalmente te voy a dar un entrenamiento de coaching para que seas el mejor facilitador y el mejor coach del mundo. Es un programa de siete meses de coaching personal por internet. Valor 497 dólares. Y lo vas a recibir gratis. Entonces, fíjate, en cuanto terminen los siete meses, gratis empieza siete meses de coaching conmigo. Guau. ¿Qué te parece? Déjame hacerte entonces ahora otro resumen de lo que vas a recibir. Los tres cursos de formación. Son patrones de excelencia, una nueva conciencia de prosperidad y código del éxito. Cada uno vale 497 dólares. Son 1,491 dólares. El curso de salud y de conversión, 497 dólares. El curso de la ingeniería, 497. El curso prosperidad y de conversión, 497. Y los siete bonos especiales, 1,673 dólares. Porque voy a premiarte que ya eres un alumno. Voy a premiarte que ya estás ahí y quiero asegurarme de que vas a llegar a ser uno de los mejores. Un beneficio total de 4,655 dólares. Si pagas 97 dólares mensuales durante los siete meses, estás pagando únicamente 679 dólares. Pero ahí va. Ahí va. ¿Listos? Nosotros dijimos que es un beneficio de 4,655 por únicamente 679. Y seguramente te estás preguntando, ¿de dónde saco los 97 dólares? Un cálculo muy conservador. Tienes un cliente al día. En cuanto empieces, primer módulo, segundo módulo, un cliente al día. 50 dólares. 5 clientes a la semana, 250 dólares. 4 semanas al mes, 1,000 dólares. 1,000 dólares de ingreso al mes por solamente 97 dólares. Una inversión de 97 que te va a dar 10 veces más mes a mes. Pero te dije que este era un cálculo muy conservador. Un cálculo más adecuado sería el doble, 2,000 dólares al mes. Esta promoción es por tiempo limitado. Estamos haciendo un cambio radical en la escuela superior de PNL y ya no va a haber esta facilidad de pagos mensuales. Vamos a hacer todo pago de contado y vamos a meter más materias y vamos a subir el precio. Así que es limitado el tiempo. Estás contra reloj. Estamos haciendo los cambios. Todavía no termino de hacer todo lo que quiero hacer, pero esto va a pasar en los siguientes meses. Así que reserva ahora para convertirte en facilitador de procesos de cambio. Puedes inscribirte arriba de este video en la pestaña o puedes ir, si lo deseas, a escuelasuperiordepnl.com en la pestaña de descripciones. Pero te recomiendo que no esperes. Ahí mismo arriba del video le des clic y inmediatamente te vayas a la escuela y te conviertas en facilitador y aproveches los 7 bonos. En cuanto pagues tu primer mes, se te abre inmediatamente la escuela. Así sean las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, las 7 de la noche, porque las clases están grabadas. Entonces, mucha gente me decía, se inscribieron. ¿Y cuándo empiezan las clases? ¡Ya! Abre. Tú te inscribes, pagas y por correo te llega tu password y tu usuario. Pones tu usuario, tu password, eitas a la escuela y tomas tu primer clase de inmediato. Eso sí, se abre el primer módulo nada más, se te abre la primera clase de patrones de excelencia, la primera clase de código del éxito, la primera clase de una nueva conciencia de prosperidad, la primera clase de prosperidad y reconversión y la primera de salud y reconversión. Y bueno, ahí tienes para consumirlo todo el mes las clases. Cada clase dura una hora y media, más o menos, algunas dos, algunas una hora. Y empiezas a descargar libros y empiezas a hacer los ejercicios de práctica. Así que, en lugar de que tu corazón lata más rápido porque no tienes para pagar, porque no tienes para la colegiatura, porque no tienes para esto, actúa más rápido. Así que no hay excusas. Aquí están las herramientas de programación neurolingüística y de coaching más poderosas que hay para que cambies tu vida, rediseñes tu vida, utilizando tus dones y tus talentos. Te lo repito por última vez. Los tres cursos de formación, $1,491 dólares. Curso de salud y reconversión, $4,97 dólares. Reingeniería, $497 dólares. Curso de prosperidad y reconversión, $497. Los bonos que vas a recibir mes a mes, $4,655 dólares. Los bonos valen $1,673 dólares. Por solamente $97, que los $4,000, si los dividiéramos, serían $679 dólares mensuales. Ya no los $383. Así que, por favor, la vida no se trata de esperar. Toma acción. Toma acción. De verdad, cuando empieces a estar en contacto con tu coaching y te vamos a llevar paso a paso y vas a estar acompañado. La vida no se trata de esperar y esperar. Nuestra promesa es que serás reprogramado para convertirte en una máquina de generar abundancia en el amor, en la salud y en el amor, para ti y para los demás. ¿Estás listo entonces para realizar la mejor inversión de tu vida? Si deseas a la velocidad de la luz agregar prosperidad en todos los sentidos en tu vida, hazlo, dinero, amor. Entonces, hazlo ahora. Entonces, amigos, aquí hay herramientas poderosas. Les dejo la posibilidad de que me permitas ser tu mentor, ser tu coach personal en el programa del Mundo Ahora para asegurarte que te voy a llevar a lograr tus metas y tus sueños y que puedas verdaderamente cambiar tu vida en este momento de crisis. Si crees, si sientes que tu talento personal es ayudar a los demás, como dijo Sig Siglar, ayuda a los demás para tenerlo, y tú crees que si te da eso, no te preocupe ser ama de casa, no te preocupe tener un empleo alejado totalmente del desarrollo humano y la psicología. Si tienes un demente deseo de ayudar, conviértete en facilitador de procesos de cambio. Imagínate lo que puedes recibir si me permites, si me haces ese enorme favor de dejarme ayudarte a lograr tus metas y tus sueños. Amigo, amiga, nos vamos a ver en el siguiente teleseminario. Soy el doctor Edmundo Velasco y adelante con la vida. Gracias. 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 Gracias.